Gritos nostálgicos de cuando el tiempo para se para con raza Tira articulada por lados anormales Consulto y urgo el frutivo activo concepto del espacio y me pierdo en él Antagónico en el interés crónico del insensible juez Sumo gastos para trincharte en tus aumentos principales Influencia o disminución del ciudadano que disipa su mirada en la fe Consagro exclusivamente el de terror mental Recluido en el rectal de tu incapaz valor sacas Mastumaste el calibre que consideras efectuar en tus fenómenos rudimentarios Sin comentarios Progreso en condición de reconstruir la suspensión que tanto cambia El estímulo intenso no debilita el ritmo Necesita la existencia de aparatos capaces de asegurar la tortura en momentos varios La sensación envejece, añade el logro de su dispo Hacer el apetito del ensueño en el fondo cuando debes de perderme Tiene rabia, análogo bajo la funda muscular de esta tal mundo cósmico que turba la paz Aseguro que tus sucesos serán desfavorables porque en esta turbería sería Que tus suturas más exactas no matarían para cerrar definitivamente esta abertura Haz de tratar con una fractura infectada, el ingenio onírico no superarás Ocinio cocino al hombre y lo reduzco a este sector Guardo su ranco en la jerarquía de los idiotas con contorno exterior Carácter de intensidad funciona en la fusión que necesitaba de injección en columnas en sangre Pacientes de esta naturaleza poco frecuente Evita el arma que funde en aplicar órdenes Si no das un tiempo inaccesible, élite que irrite El signaje no compite De género a la sociedad moderna y mutable que se omete Agarro modificaciones definidas a la cuarta dimensión En la superficie de la curva de mis varaciones está inscrita el índice El conocimiento innato del papel que debe de representarme está en el tiempo Desarrollo, calefacción arritmica que sintetiza tu filosofía Por cierto, me sirve de abono Verte, inerte, por regar tus tejidos en el osoro no voy a quererte Distingo tu conducta que muda a través del estudio del repudio que solidifica los fluidos en intronos Adaptarse a la cicatrización de las heridas superficiales es evidente Por consiguiente, circulo y tacho en un círculo al sistema que altera Es tuyo, un ambiente no hay sobornos La presencia del arco reflejo dejó el espejo complejo Sin riegas, además trepas, quejas, acercatejo Vibraciones en el contexto de tu muerte para que no me entiendas Me explico, pendejo, sujeto a un extremo sin emoción ¿Te acuerdas? Los sonidos halagadores y melodiosos descienden en temperatura Por la estatua de la credencia Y esta multitud tiene puesto los ojos en la criatura que está por rechazar a la vida En el palco los sujetos de esta infamia sin falta Gritan, dudoso, más cercorroso a la infortunia Consiente a sus deseos, indecencia Y sobre todo me asusta por mi gusta, estrecha armonia sin rostro Incesantes y flexibles campos de degradación En donde se colocan los bordes de tu deficiencia En efecto, recolecto elementos de esta línea Con sorbos en morbos, cobro sobras Cuando llora hasta el altizo en un mundo cubierto de fango Mis movimientos no corresponden a los entornos No hay tesoros de oro, solo dolor castor Asesoro corazones a sonar, corto al condón Poder ante mis carencias y me siento vivo Sigo Arriba el circo que lanza, el camino fijo con imprudencias Los ciclos de cielos por fin inclinados de rojo La vida en sus hombros contigo Destino y me atosigo en intransigencias Pacientes de esta naturaleza poco frecuente Evita el arma que funden, aplicar órdenes Si no das un tiempo inaccesible Élite, kirribe, rite Sin linaje no compite Dejando a la sociedad moderna y mutable que somete Agarro modificaciones definidas a la cuarta dimensión En la superficie de la curva de las variaciones Está inscribido al índice